Son las 8 horas 38 minutos. Vamos ahora con noticias de la comunidad. Hoy nos acompaña el tecnólogo Jaime Semperti y él es director de gestión integrada de tránsito y transporte de la ATM. Buenos días, tecnólogo. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. ¿Cómo están? Importante que a través suyo, pues, la audiencia conozca la videovigilancia, se refuerza en Guayaquil en dos ejes principales que son el tránsito y la seguridad. Cuéntanos al respecto, tecnólogo. Sí, efectivamente, la ATM en conjunto con la alcaldía, pues, siempre está innovando y trayendo nuevas soluciones para beneficio a la ciudadanía. En este caso, pues, está en ejecución el proyecto de instalación de 24 mil cámaras en 6 mil unidades de transporte. Esto es transporte escolar, taxis, metrovía y buses urbanos. Justamente esa información. Para este monitoreo, como usted lo mencionó, se han incluido estas cámaras. ¿Esto ya está operativamente, ya lo están haciendo o todavía lo están programando para más adelante? El contrato se firmó el 4 de agosto y después de la firma del contrato, el contratista tenía 60 días precisamente para poder ejecutar un cronograma y una planificación. La misma que se termina ahora el 3 de octubre y comienza la próxima semana la instalación en las diferentes unidades. Tecnólogo, esta medida se da, obviamente, por tantas solicitudes que se han generado para atender principalmente las alertas generadas aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Tienen quizás ustedes cifras de cuántas alertas han recibido durante todo este tiempo? Bueno, las alertas, las llamadas de emergencia las maneja el ECU-91 Guayaquil. Nosotros, como ATM Tránsito, lo que hacemos, pues, obviamente, es despacho de unidades en caso de eventualidades o siniestros que tengan que ver con el tránsito. Nosotros estamos haciendo un plus a la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras en la transportación pública. Y precisamente dentro de ese plus, como usted lo acaba de mencionar o denominar, quizás un número de cuántas alertas pudieron haber sido atendidas a través de la instalación de estas cámaras. Lo que pasa es que el proyecto todavía no se encuentra en ejecución. Entonces, no existe todavía una estadística de cuántas activaciones de botón de pánico tenemos. Como le confirmaba hace un momentito, recién el 3 de octubre comienzan las instalaciones en las diferentes unidades. Todos estos días han sido realmente de planificación y cronograma. Recordemos que estamos hablando de cuatro gremios a los cuales hay que comunicar el proyecto, socializarlo y hacer un cronograma para que obviamente vayan ordenadamente. Se va a comenzar por pedido de la alcaldesa con la transportación escolar, con la totalidad de la transportación escolar. Estamos hablando de aproximadamente 2.700 vehículos o unidades de transporte escolar. Vamos a continuar con la metrovía, que son alrededor de 350 unidades articuladas de metrovía. Y vamos a continuar con la transportación urbana, que también son aproximadamente 2.700 o 2.800 unidades de transporte urbano. El saldo que quede, que son aproximadamente entre 900 y 1.000, pues estarán destinadas para el taxi. ¿Qué pasa con estas cámaras que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, principalmente la autopista Narcisa de Jesús, muy cerca aquí a la Universidad Católica, en el puente de 5 de junio, en la que incluso muchos conductores las han confundido con cámaras de radares? ¿Esto es cierto o sí es cierto que son radares, tecnólogo? No, son cámaras con reconocimiento de placa que nos ayudan a nosotros realmente a tener un control del flujo vehicular en esos puntos que ha mencionado. Las cámaras asistenadoras, como dice la nueva ley de tránsito, no tienen que estar visibles y tienen que ser anunciadas de que existe un radar. Las cámaras son netamente para aforo vehicular, control vehicular en el sentido de vehículos pesados que pasen por vías donde no deben transitar. Y un punto importante, como le decía hace un momento, realmente la ayuda interinstitucional que nosotros como ATM podemos brindarle a la policía, ya que este sistema nos permite a nosotros pues tener un recorrido de los vehículos, en el caso de la policía, pues para la inteligencia que hacen, vehículos que están inmersos en procesos judiciales. Tecnólogo, ¿y estas cámaras precisamente allá están operativas? ¿Están dando en este caso resultados favorables para la Policía Nacional en cuanto a investigaciones? Por supuesto, nosotros realmente el sistema de reconocimiento de placas está instalado desde el 2018 en la ATM. Lo que se hizo este año fue realmente ampliar esta cobertura. Inicialmente teníamos 13 puntos de cobertura, actualmente tenemos 37 y estamos en proceso de ejecución, de planificación, para aumentar estos 37 puntos a 50 puntos con reconocimiento de placas. No son cámaras sancionadoras, una cámara para que pueda sancionar tiene que estar homologada por la ANT. Ahora también se suman acciones para frenar la incidencia de hechos delictivos que se cometen a bordo, esto a bordo de las motocicletas. ¿Arranca en octubre también estos controles como estaban anunciados realmente, Tecnólogo? Sí, por supuesto. El tema de la ordenanza municipal se empieza a ejecutar desde octubre. Todo este mes de septiembre ha sido de socialización para que los conductores de motocicletas porten el sticker en el casco homologado tal como está en el instructivo. ¿Y se ha hecho la difusión precisamente de este instructivo, incluso la medida que deben tener estos stickers en los cascos de los motociclistas? Por supuesto, ha sido socializado a través de redes sociales, se encuentra el instructivo en la página web de la ATM. Como le decía, realmente todo el mes de septiembre ha sido de socialización con el tema del sticker en el casco. Dentro de esta socialización de estos stickers, que va a ser obligatorio para quienes conduzcan las motos, ¿habrá quizás un periodo límite como prueba quizás o van a multar quienes no porten, en este caso, los stickers en sus cascos? Bueno, como le decía, el proceso o la etapa de socialización fue en septiembre. A partir de octubre, pues los controles los maneja el general Alhama. Entendería que comienzan a hacer las citaciones acorde a lo que estipula la ordenanza. Tecnólogo, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A las órdenes. Buen día. Bien, este fue el diálogo con el tecnólogo Jaime Sempertegui, director de gestión integrada de tránsito y transporte de la ATM.